Una persona caída. Nos quieren quitar la cámara a nuestro camarógrafo. Fíjense esta agresión, por favor. Están golpeando a nuestro camarógrafo en el piso. No quieren que registremos lo que está pasando. Y le pedimos a nuestro periodista que se retire, por favor. Es nuestro camarógrafo que ha sido golpeado. Han intentado arrebatarle la cámara. Esto no es posible. Ambos bandos absolutamente enarraecidos arremeten contra la prensa nuevamente. Estamos cumpliendo nuestra labor de informar. Otra persona con palos, con flechas, queriendo quitarnos la cámara. En medio de estos enfrentamientos se han registrado heridos. Un joven de la resistencia juvenil, aparentemente, porque nuestra información es preliminar. En este momento ha resultado con una herida en la cabeza. Tenía el rostro ensangrentado. Hemos buscado una ambulancia. Reiteramos, se ha producido un enfrentamiento en la plaza La Busch, donde se encuentra justamente la seco calera. Allí llegaron algunos sectores sociales y también se encontraban estudiantes. En ese momento se ha producido un enfrentamiento, petardos y palos por un lado. Y es allí cuando nuestro equipo de prensa queda en medio de esta trífuga. Nuestro compañero de trabajo, Miguel Encinas, cae con usted. Está observando imágenes al piso. Lo lanzan al piso. Una persona se acerca con un palo. Intentan que nuestra unidad móvil deje de filmar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!